El guardameta mexicano Guillermo Ochoa sigue siendo recordado en España, ya que la Liga hizo una recopilación de algunas grandes atajadas del examericanista. En su cuenta oficial de Twitter, la Liga Española publicó un video de Ochoa defendiendo la portería con el texto, un portero gigante, mientras aumentaban la imagen del mexicano cada vez que el equipo rival llegaba al área chica. No es la primera vez que hacen esto para el actual portero del estándar de Lieja, debido a que hace tan solo unos meses ya habían posteado otra recopilación. Actualmente, Ochoa ha mantenido solo tres veces su portería en ceros con el equipo de Bélgica, que se encuentra en la quinta posición de la Jupiler Pro League.